Shingeki no Kyojin es una obra con varios detalles y misterios ocultos que contienen grandes explicaciones detrás. Una de ellas proviene del misterioso titán descrito en los libros de Ilse Lackner. Este titán fue el primero en enseñar la habilidad de hablar, y reconocía también a un humano adorándolo y haciéndole reverencia mencionando el nombre de la fundadora Ymir, así como también resaltaba el nombre de el pueblo de Ymir, la gente de Ymir, como se conocía a los Eldianos. Sin embargo, este titán que habla tiene un contexto e historia muy grande detrás, así como una muy buena referencia. Conociendo al autor del manga, Hajime Isayama, y las bases y gustos del mangaka también son importantes al momento de analizar una obra. Originalmente, este titán aparecía en el capítulo 18.5, etiquetado como un extra del principio del quinto volumen del manga. Son muy pocos los extras o agregados que tiene Attack on Titan, siendo que hay un capítulo 50.5 que es cuando Ymir, la mandíbula, decide ir a Marley junto con Reiner y Bertolt, y por lo cual termina entregando su poder titánico a Porco Galeard. Otro agregado extra es el del volumen final, cuando se enseñan unas páginas extra. Este extra 18.5 fue adaptado a la animación como una ova que venía con un volumen del manga, por lo tanto no forma parte de la cronología de los 25 episodios de la primera temporada, pero fue lo primero que hicieron una vez finalizó Shingeki no Kyojin primera temporada. En esta ova se agregó muchísimo contenido del 18.5 original, dándole muchísimo más trasfondo a este titán que era el primero en hablar, justo como lo haría el titán bestia un episodio después, es decir, la producción se ubica entre el 25 y el 26, en el episodio 26 aparecía el titán bestia hablando, por lo tanto era muy importante animar esta parte con un titán que hablaba y reconocía al pueblo de Ymir. En el ova, Hanji Soe aún no había capturado a Sonny y Bin, esto ocurría después del ataque de Thrust, y les daba ese nombre debido a un famoso caníbal de la vida real, Alexandre Sonny Bin. Por lo que una de las intrigas de Hanji era capturar a un titán vivo pronto, ya que al anterior lo mataron por accidente al cortarle la nuca intentando quitarle la cabeza. Acá se resalta mucho lo difícil de la operación de captura de un titán puro o sin inteligencia, por lo que la ova también sirve como un precedente para todos los acontecimientos del arco de la titán hembra en el que el plan de Erwin era capturar a la titán femenina en el bosque de los árboles gigantes. Mike es el primero en percatarse de la presencia de este titán por medio del olfato, siendo que era su principal habilidad identificarlos a través de él. Hanji se adelanta y lo observa por primera vez, midiendo aproximadamente 6 metros, siendo realmente pequeño comparado con el resto. Este no tiene muchas habilidades, ya que se tambalea y se golpea contra los árboles, enseñando su poco equilibrio y dominio de su cuerpo. Este titán, al darse cuenta que está rodeado y fuera del bosque de árboles gigantes, decide volver corriendo. Acá es cuando comienzan las cosas extrañas, ya que son los mismos elementos presentes en el arco de la titán hembra, con todo el escuadrón de Levi entrando nuevamente al bosque de árboles gigantes. El ver a Hanji y, sobre todo, los uniformes de la Legión de Reconocimiento, activó algo en la memoria del titán. Que regresó directamente al árbol, donde se encontraba un cuerpo sin cabeza utilizando el mismo uniforme, el de la Legión de Reconocimiento. El cuerpo pertenecía a Ilse Lagnar. Esta similitud volvió loco al titán, quien atacó a Hanji y estuvo a punto de comerse a Oru, de no ser por la intervención de Levi, que finalmente lo terminó asesinando. Es acá cuando ellos descubren el cuerpo y el cuaderno de Ilse que describía su situación y cómo terminó ahí. En el cuaderno, ella explicaba que el titán le reconoció y le hizo una reverencia, mismas que hacía el usuario o la persona transformada antes, cuando pertenecía al culto en torno a Ymir. Por lo que esta persona era originalmente de Marley, este culto en torno a la sangre real y en torno a Ymir, la fundadora, y pues tomaban a esta niña y le daban el nombre de Ymir, que finalmente sería también un titán cambiante. Ellos fueron descubiertos por la seguridad pública de Marley y obligados a recibir la tortura exponiéndolos ante su gente, antes de mandarlos a la isla Paraíso y convertirlos en titanes. En enero del 2017, que es cuando se publicó originalmente en Japón, Isayama había escrito en su blog que una página del manga 89, en el cual se mostraba la caminata de expiación del culto a Ymir, estaba basada en la caminata de Cersei, de la quinta temporada de Juego de Tronos emitida en 2015, en el que el personaje era obligado a confesar sus pecados y finalmente, después de mucha tortura, se le permitía volver al castillo. Pero antes había que cortarle el cabello y le hicieron caminar desnuda todo ese camino de regreso al castillo. Esta escena tiene varias referencias interesantes, incluso conexiones importantes con Berserk y la edad de oro, ya que Griffith, con el cuerpo destruido también por tortura, fantaseaba con volver a su sueño del castillo. Hay un plano que es idéntico entre ambos momentos. El parecido entre Cersei y este titán parlanchín es evidente aún más con el cabello corto, tanto en su forma humana como en su forma de titán. La caminata de expiación, shame en inglés, vergüenza, es de las más imponentes en Game of Thrones, ya que es la primera vez que vemos a Lena Headey, la actriz de Cersei, totalmente desnuda en la trama y es en este momento impactante. Y así como ella, hubieron varias actrices que únicamente se enseñaron desnudas en Game of Thrones, como lo fue Emilia Clarke con su personaje de Daenerys Targaryen y también la actriz de Melisandre, la Mujer Roja. En el que prefiere caminar desnuda ante su pueblo antes de confesar y confirmar los rumores que decían que sus hijos, los reyes Tommen y Joffrey, eran producto del incesto entre ella y su hermano Jaime Lannister. De esta manera, convertiría a sus hijos en bastardos nacidos del incesto, por lo tanto, no eran legítimos herederos al trono y nunca lo fueron, por lo que esto representaba su sacrificio ante la sociedad por guardar ese gran secreto que se llevaría a la tumba. El episodio es el quinto de la décima temporada y se titula como La Piedad de la Madre o Mother's Mercy. Su caminata que es seguida de la campanilla de una de las monjas que dice Shame, Shame, vergüenza, vergüenza, en relación a que se encuentra desnuda, ya que con esta caminata enseñaba que no guardaba nada ante los dioses ni ante los hombres. El dolor de Cersei no terminaba con esta caminata de vergüenza, sino que continuaba ya que en este mismo episodio y después de que le cortan el cabello, se termina enterando de que su única hija, Mircella, de la cual estaba sumamente orgullosa y era muy similar a ella y siempre decía lo hermosa que era, fallecía envenenada. Y también con el simbolismo de perder el cabello, ya que era su similitud física con su hija. Otra similitud o algo que las conectaba era un dije que tenían que era de un león y se supone que de ese dije únicamente existían dos, el que ella tenía y el que tenía su hija. Y el dije era algo como esto, es el símbolo de la casa de los Lannister que era una cabeza de león. Ese titán termina por ser descrito por Issa Lagnar como el primer encuentro y comunicación de la humanidad, es decir, los Eldianos de los Muros, y los titanes puros que ocupaban todo el territorio de la isla. Lo que quedaba de la inteligencia de ese titán era la reverencia y respeto hacia la figura de Ymir en el culto al otro lado de los muros. Sin embargo, ese titán reacciona comiéndose la cabeza de Ilse ya que ésta lo insulta y trata básicamente mal al titán como trataban a los Eldianos por parte de los Marleanos. Es por este motivo de hecho que ella termina transformada en titán por toda esta discriminación que existía en torno a los Eldianos. Laoba cerraba con Hanji leyendo esas últimas páginas y avisando a la familia de Ilse de su muerte. Sin embargo, todo lo interesante viene con lo ocurrido después con las referencias del autor, Isayama. Las referencias a Game of Thrones han sido recurrentes de alguna manera en Attack on Titan. Y es que en su blog, Hajime Isayama ya había publicado dibujos de sus personajes favoritos como lo era Sir Jorah Mormont, el oso, Tyrion Lannister, el enano de Imp, y Sir Davos Seaworth, el caballero de la cebolla de Onion the Night. Pero pues en su blog también había escrito varias referencias a Attack on Titan. En enero del 2017, que era cuando se publicaba el capítulo 89 y se enseñaba la historia de fondo de Ymir, la mandíbula, debido a que historia leía la carta en donde explicaba su punto de vista. Pues acá en estas hojas, Hajime Isayama explicaba que se había basado en ese episodio de la piedad de la madre de Game of Thrones de la Kitan temporada para dibujar ese caminata de expiación de Ymir. No conforme con eso, en el mismo año 2017, en el capítulo 96, él había dibujado a muchos personajes del cast de Game of Thrones, ya que por entonces estaba emitiendose la séptima temporada en HBO. Había dibujado en una viñeta a los Titanes Corriendo y dibujó a Varys, la araña, a Tyrion Lannister, a Bronn, a Lidderfinger, a Margaery Tyrell, entre algún otro por ahí. Pero aún ha habido más referencias a personajes famosos o populares, como también la gran referencia a Saul Goodman del spin-off de Breaking Bad. También ha dibujado a elementos principales del cast, como lo es Yukikaji, la voz de Eren, Marina Inuhue, la voz de Armin, y así como la voz de Mikasa. También ejemplos menos conocidos, como lo es Tetsuro Araki, el director del anime en Weed Studio. Spoilers. A partir de ese momento, hablaré con spoilers del manga, porque el árbol y el que exista un miembro de la legión adentro, sin cabeza, es un detalle muy importante con el final. Por lo que he advertido, pasemos a esa parte y voy a poner mi hinto al revés. Al final de Shingeki no Kyojin, el manga, Mikasa termina por cortarle la cabeza al titán fundador de Eren. Y esta cabeza la abraza hasta llevarla a enterrar al árbol donde descansaban después de cortar leña cuando niños y en donde Eren tiene un sueño del futuro. En el manga, él sueña con un universo alterno visto en el capítulo 138 en el que escapa con Mikasa de su destino, misma visión que le enseña a ella antes de que finalmente se besen y que su vida termine, muriendo en sus manos. Mikasa entierra lo que queda de Eren en ese árbol y mira el tiempo pasar, desde el horizonte sin los muros hasta finalmente el desarrollo industrial de la isla por el paso de diversas generaciones y cientos de años. En el futuro se enseña como lo único que queda de la isla es ese gran árbol. Ese árbol que es un gemelo del inicio donde Ymir caía y se convertía en la fundadora de los titanes y se le otorgaba el poder. Solo que el árbol de Eren representaba lo opuesto, representaba haber retirado por completo el poder de los titanes del mundo. En esta ova, el titán tiene un altar a un cuerpo sin cabeza. Así como se convierte la tumba de Eren en un altar o en un lugar conmemorativo para ellos y es acá incluso cuando Mikasa va a dejar una flor antes de fallecer. El cuerpo de Ilse es muy similar al cuerpo de Eren antes de transformarse en el titán definitivo, ya que Gaby termina por volarle parte de la nuca y la cabeza a Eren. También describe como su cuerpo sin cabeza era lo que conectaba a la lucigenia, o sea que la lucigenia salía de la separación de acá, por lo que visualmente está unido, además de que el traje de la legión no es un detalle menor, ya que una vez llegaron al mar es cuando se vio a Eren por última vez utilizar este uniforme. Un detalle importante en el ova es que ese titán confunde los rasgos y rostros del cabello de Ilse con el aspecto de Ymir, siendo que el detalle que más resaltaba era el cabello y las pecas. Y los otros pasaban a segundo plano, como la estatura por ejemplo, ya que eran muy diferentes, Ymir era muy alta, es que los tres personajes tienen una conexión en común con el cabello y el aspecto físico que tienen en este momento. Otras referencias interesantes es el paralelo de la postura de Ymir, la fundadora, al momento de regresar con el rey Fritz. Es similar a la postura que adopta Ymir, la titan mandíbula, después de volver a su forma humana cuando pasaron 60 años en su forma titánica. Solo que ella está viendo los caminos o el lugar donde se encuentra contenida el alma de su homónima, la fundadora, quien ahora tiene un lazo más allá con ella que con el nombre únicamente. Otro paralelo y postura similar es la primera vez que Ymir, la niña, se transforma en un titán cambiante. El grito es similar a cuando Ymir está cayendo de la torre del castillo de Utgar, como dos escenas e imágenes paralelas. De la misma manera, ambas fueron niñas seleccionadas al azar, o sea, que en su infancia no tenían absolutamente nada. La construcción visual de los primeros eldianos, salvajes, conquistadores, destructores de pueblos, es muy similar a la ideología y cómo los dothraki se movían. Ellos no creían en el oro ni en la propiedad privada. Todo lo que necesitaban lo tomaban por la fuerza y ya está. Además de que en su lenguaje no había palabras como gracias o suaves, todo era tosco y agresivo, como enseñaba a ser el primer rey eldiano Fritz. Existen muchos detalles interesantes en la construcción del mundo que se aprecia con la pequeña Ymir, la fundadora. Realmente recuerda a Baez Dothrak, que es el lugar de este grupo de guerreros conocidos como los dothraki, quienes tenían costumbres muy salvajes y agresivas, eran puros conquistadores. Incluso en las primeras páginas del capítulo 122 parecen referenciar la unión entre Khal Drogo y Daenerys Targaryen, que con lo cual inicia Game of Thrones. Y esto es lo que observa Ymir a lo lejos, esta unión de hombre y mujer, este matrimonio, que tendría con el rey Fritz, quien era el líder de estos guerreros eldianos de antes. Parte de algo muy importante que Eren revela en los caminos es que ha visto que Ymir terminaba totalmente enamorada del rey Fritz, este rey Fritz bárbaro, quien era el líder de estos guerreros. De la misma manera, el personaje de Ymir está referenciado con sus tres hijas María, Rose y Shina. El número 3 es sumamente importante también en Game of Thrones porque Daenerys tiene tres dragones que son como sus hijos, que son Drogon, Viserion y Regal. Así como Cersei, quien hacía todo ese sacrificio por sus hijos Joffrey, Tommen y Myrcella Baratheon. Aunque el caso de Cersei es realmente especial ya que formaba parte de una profecía. La profecía decía que ella se casaría con un rey y tendría tres hijos que fallecerían al final. Por lo tanto, esta profecía la perseguiría hasta el final de sus días. Mientras que Ymir era madre de María, Rose y Shina, los nombres de las tres murallas principales de la isla y también los primeros tres poderes titánicos en los cuales se ramificó el poder de Ymir una vez la devoraron. De la misma forma, existía una tercera referencia a la postura que es la que adopta Zik, el último descendiente varón de la sangre de Ymir Fritz con el rey. Mientras que su cuerpo era reconstruido por esta versión de Ymir atrapada en los caminos, la niña que era esclava y obedecía a sus amos, acá se describía que los caminos también tenían una distorsión temporal. Para Zik, pasaban muchísimos años y muchísimo tiempo en un parpadeo, todo lo contrario a lo que ocurría con Ymir, quien volvía después de 60 años transformada y decía que era un sueño interminable, una pesadilla que simplemente no se acababa. Originalmente, esta versión niña de Ymir aparecía en los caminos después de ser destazada pieza por pieza por el rey Fritz para ser devorada por sus hijas, lo cual también es el origen de la maldición de los 13 años, el tiempo determinado que tienen todos los cambiantes antes de fallecer. Ese era el periodo de tiempo, 13 años, que marcaba el momento en el cual Ymir caía en este árbol hasta que finalmente era devorada por sus hijas. Yesa ha sido la historia detrás de el titán de Cersei Lannister o el que referencia a Cersei Lannister ya que pues bueno fue algo oficial que y se llama mencionó que en el manga 89 había este pequeño easter egg referenciando a Juego de Tronos, cosa que se repetiría un poco más adelante. Antes de cerrar el video me gustaría invitarte si eres de la República Mexicana a adquirir una de las playeras entrando a japan.com.mx ya que estas las diseñé yo y forman parte de una colección del retumbar de la tierra. Pídela y te llega muy pronto, o sea, se envía y pues te va a llegar a tus manos para comenzar el retumbar de la tierra. Te invito a hacer tu compra, ya han llegado algunas, ya han habido las primeras compras, por lo tanto pues han estado bastante bien. ¡Gracias!